Vale me dio el permiso de poderles mandar un audio porque no quise hacer en estos días ninguna videollamada ni live porque todavía sigo enojada a Red. Es ya la que no soltaba a Red. Bueno, solo mandarles agradecimiento, mucho amor por todo el... No sé, trataré de devolverles todo lo que hacen por Furia porque de verdad se pasan para que estén tranquilos y creo que igual ya lo observaron. Hoy la pude ver a Furia después de pelearme con media producción y nada, estuve un montón de tiempo charlando con ella contándole lo que nosotros vivimos desde este lugar, que sentimos que fue un fraude, bueno, que nada, que estaba invertido el tema de los porcentajes y nada, que tiene el mundo entero a sus pies. O sea, traté de explicárselo como pude desde mi lugar de enojo. Después traté de calmarme y comentárselo como desde el lugar que corresponde que era desde el amor. Bueno, está siendo cuidada con dos personas que son muy amorosas que están ahí en el hotel con ella y comió bien y nada, después la vimos en la gala y la verdad que se come a todos, o sea, doma como lo que es Furia. Así que nada, súper contenta de haberla visto así. Y con respecto a las donaciones, no sé si las chicas ya le contaron, pero Furia ya tiene colchón, tiene un pack de sábanas nuevas y es todo gracias a ustedes. Así que cuando eso llegue, bueno, voy a tratar de prepararle el departamento, que igual ahora en breve lo tiene que dejar porque se termina el contrato, pero agradecerles todo, todo, todo lo que han hecho por Furia, desde lo que tiene que ver con las placas hasta lo que están haciendo ahora. Es algo impresionante. Nada, sé que Furia se va a poner loca. Hoy justo se lo conté a una de las chicas que cuando apenas abrí la puerta del hotel, ella vio a Ruby después de un montón de tiempo y lo primero que me dijo fue, Coy, mirá, me dijo, ¿viste toda la ropa que tengo acá? Yo miré al costado y había como un cúmulo de ropa bastante grande, con botas y con un montón de cosas que trajo de la casa. Y le digo, qué hermoso, le digo, Furia, ¿te trajiste todo eso? Y me dijo, sí, ¿sabés qué? Me dijo, todo esto es para regalarle todo, toda la gente que hizo que yo llegue hasta acá. Y nada, y ahí yo me puse a llorar porque me acordaba de las palabras de la tarada de Catalina, que en un momento dijo, ustedes no saben quién es Furia, cuando salgan se van a dar cuenta que ella no les va a dar ni pelota. Furia es todo lo contrario. Así que, nada, feliz porque así como ustedes hicieron todo por ella y destinaron un montón de tiempo y un montón de cosas por ella y dejaron a sus familias y estuvieron haciendo, no sé, edits o cagándose de frío yendo a la tribuna. Tanto Furia como yo se los vamos a devolver. Pero ese gesto me mató, o sea, me partió mi corazón en mil pedazos porque es una persona que no para de pensar en el otro. Es súper protectora como la ven, así que, nada, eso, solo gracias, gracias, gracias y más gracias y ahora disfrutar de Furia acá afuera. Obviamente que con este audio, hablando así con las fans, primero, víctima, lavado de imagen de la hermana. Chicos, una persona que sale de la casa de gran hermano y le mandan de toda, toda la ropa que ellos usan es todo canje que le hacen el té. No le cuesta nada regalarlo, me parece que los fans con todo esto siguen creciendo que son Santa Furia y Santa Hermana o Santa Coy, ¿cómo se llama Coy? Santa Coy. Y pide donaciones, que ya me lo negó en Twitter también. Furia ya tiene colchón, o sea, me parece que están usando a la gente. ¿Donaciones para qué? ¿Para la casa de ella? Claro, claro, claro. Quédense tranquilas que Furia ya tiene colchón. Digo, el fan tiene que darte donaciones para que te la colchón. Pero si ella lo pide, ¿se lo dan? Es un montón, es gente de la burro. Y no pasa solo con Furia, ¿eh? Si yo ahora digo, no, me quiero cambiar la camioneta y alguien quiere depositar... Es más, es más, mirá lo que te digo. NASA busca autos, NASA busca autos, ¿Cuatro ruedas? ¿Qué es lo que tiene que ver? Paren, paren, están gritando en mi aturda. Yo estoy rodeada de locas. Para eso, para eso. Él ya pegó un portal por correr en el estudio. ¡Viva Furia, viva Furia! Yo hoy me voy con dolor de cabeza, alguien me paga la comida, el vino, el cabizón. Yo también toco en frente, canje. Como Furia. La arena que está a punto de pasar el alias. Las coches, cinturón, vamos, se lo pide. Ana, vamos a hablar de ese mal. Para, diga, que le regales, ¿le quieren regalar un colchón? Para, vamos a ver. Son una sociedad y cosita que quieren vender meditaciones, manual de vida de su... Pero que no hagan una colecta para regalar un colchón. Déjate encoder. Saben lo caro que están los colchones, querida. No, no, Nazarena, no podés usar eso para que te empiezo. Sí, no, ¿por qué no? Pará, ¿por qué no lo podés usar? No, no, es horrible. Te metiste en la casa de Gran Armada y te quieren regalar los fans. ¿Por qué no lo podés usar? ¿Por qué gritas? No, no, no. ¿Por qué no? Por eso me gritas. Porque hay gente que lo necesita de verdad. Pará, perdón. Esperá. Sí. Cordura. Sí. Hay gente que lo necesita de verdad. Vos tenés una hija, el chino, te llega a tu casa mañana y te dice, dame 200 lucas para pagar los pegados de... Es que el chino no lo haría. No, no, chicos, es mentira. Si lo querés hacer... Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? La pelota azul, la pelota azul. Hoy la unificación del chino abrió un pozo para regalarle todo un set gamer. Me encanta. A Luchi se le apersona. Gente, donde van los programas se le regalan una PC gamer, un set de cosas... Chicos, a todos los de Gran Hermano que más o menos adquieren un fandom, una relevancia, se les regala cosas. Yo no lo puedo. ¿Cuándo? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Para mí me parece una locura. Están usando a la gente que tiene menos posibilidad económica que ellos. No, el que regala un coche, ¿tienes plata? No, no. No, para. Están donando y ahorrando. Mira, yo hace muchos años... Pará, conocí a una persona que tenía una entidad así media como religiosa y el tipo le juntaba plata para que él se comprara cosas para vivir bien. Eso es horrible. No, eso es otra cosa. No, y bueno, un hombre ha parecido, chicos. La admiración... Pérenme, pérenme, que no entiendo. Vos no podés usar la admiración del otro o tu poder... Yo lo reúso. ¿Para qué dar una boleta y comprar tu colchón? Si alguien es fanático de otra persona, de una figura, de un gran hermano y le quiere obsequiar, le quiere transferir por algo o decir, mirá, mi papá tiene un local de colchones, yo te voy a regalar porque soy fanático. Pero pedir donaciones. No, donaciones no. Ellos son donaciones. Si le es una locura, chicos. Donaciones es otra cosa. Pero dije lo que dice acá. ¿Ella abrió una cuenta de donaciones? No, no. La persona que dona, mi querida Ana Serena, no es que tiene ella plata. La unión de todos los que lo admiran es lo que hace que se pueda comprar. Y la gente que dona para... Yo te admiro mucho, pero si vos querés cambiarte un traje, yo no te voy a donar. Tengo cinco refugios de animales que necesitan comida, chicos, por favor. La gente que dona en el fan de Furia, que vamos a decir, son muchas personas, muchas son personas adultas de 30, 40 años, casadas, por un salita. Yo no veo eso, pero ni falta. La pregunta es, ¿qué vidas vacías... Claro, gracias. En serio, voy a hablar... La pregunta es, ¿qué vidas vacías tenés que tener? Exacto. Bien, lo digo, para. Mirá, gran hermano, a mí me encanta, yo lo veo. Yo anoche me entretuve. Mi plan anoche fue comer sushi con una amiga, mirá, gran hermano. Y lo de ahí, abrir una cuenta, una unificación, ni 20, ni 50, me tenés que operar para mandar a la familia. Claro, bueno, pero... Digo, ¿qué vidas vacías tenés que tener para que tu ídolo hacía una chica que viste seis meses... No, luche por un hermano con un muñequito. Bueno, bueno, pero lo digo bien, capaz de una persona, y lo digo realmente, nosotros no podemos reír, podemos decir que es gran o mal lo que quieras, pero realmente capaz de una persona que le cambió la vida a la presencia de furia. ¿Pero qué te puede cambiar la vida a la presencia de furia? No importa, déjete joder. Hay gente que está muy sola. Búsquese causas útiles, elijen de joder, de rar, de rar, de rar, de rar, de rar, de rar. Dale, dale, no griten. Pero en serio, pero en serio, pero como personas maleticas, es una cosa increíble. Bueno, para la gente que le quiere pagar un cuarto donde está en el hotel a Máximo Thompson. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero por eso. Perdón, con ese criterio no podríamos... ¿Voy a cortarlo? Me duele la cabeza. Pero quiero decir, con ese criterio no podríamos hacer canje ninguna de todas nosotras porque ya tenemos dinero. Bien dicho, también podemos comprar las cosas. Pero en serio, no se entiende nadie al aire. Descontrolada la producción. Hagamos un programa, chicos. Descontrolados están. Pero pará. Viste como se vinieron encima. No te vienes con los canjes, ¿eh? No, bueno, pero no seamos hipócritas. No, 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 pero pará. Una cosa es un canje. Y ves lo mismo. No es lo mismo. Es una empresa que te contrata para que vos... Bueno, listo, cierro la micrófona. Soy Ángel de Vito, la coña. De a uno. Abril y Abaños. ¿Qué estabas diciendo? Estabas diciendo que así como una empresa, una marca decide darnos a nosotras un obsequio, esta gente como empresa decide darle a Furia un obsequio. Un obsequio de dinero. No veo nada malo. Contesta, Bani. Vamos a ir así ahora. Ok, está listo. Dale, está listo. ¿De lo que pienso? ¿Tenés respuesta? No, 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 no estaba escuchando mucho. Estaba desconectada. Viste que desconecto. Cortale a Bani, cortale. Yo, que quedé muy impactada con la producción que se venía encima, me asustaron. ¿Viste miedo? Sí, dije que nunca vi esta situación. Yo no quiero contestar. Gracias.